Contigo una noche loca, con demanda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y los batidos aceleran a mi corazón Y los batidos aceleran a mi corazón Creer un día en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de dolor Bailando, bailando, bailando El cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego contento que va enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con mi tonalidad La calma está ya tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más